¿Cuál es tu nombre? Miguel Gonzaloal Miguel, ¿cómo te ha ido? Bien ¿Cuánto llevas acá en la escuela de Kung Fu de Palmira? Hace un año ¿Y qué te ha parecido este año? Bien ¿Qué es lo mejor de practicar Kung Fu? Aprender formas Y defensa personal ¿Y en la casa has aplicado el Kung Fu? Siendo ordenado, con mis responsabilidades Y haciendo tareas ¿Y hasta dónde quieres llegar con el Kung Fu en la vida? Hasta el gran nuestro ¿Y qué piensas de tus compañeros? Somos los compañeros Sifu, ¿qué es lo mejor de enseñarle a los niños? Lo mejor de enseñarle a los niños es que aprendes de ellos ¿Sí? Los niños hacen maestros Porque ellos te enseñan muchas cosas Aprende de ellos, disfrutas con ellos Ve su crecimiento, ve su fortalecimiento Ve los cambios, las transformaciones Transformaciones a bien Y eso es lo maravilloso de enseñar a los niños Y de entrenar con ellos Porque no solamente enseñamos con ellos Entrenamos con ellos ¿Qué es lo que más recuerdas de tu maestro Pedro Rico? Su forma de ser con las personas Era un ser humano En totalidad ¿Sí? Amable Siempre con una sonrisa Siempre con un consejo Siempre con la disposición para enseñar Para hablar Para estar contigo Para darte una mano Ese era mi maestro Maravilloso Una persona maravillosa ¿Qué es lo que más recuerdas de tu maestro? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu maestro? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu maestro? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu maestro? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu maestro? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu maestro? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu maestro? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu maestro? Gracias.